Alguien cantó una canción que yo pude escuchar En esa calle desierta cerca de mi hogar Cuántos recuerdos traía mi vieja alcoba Testigo mudo de aquella pasión Alguien hace mucho tiempo también la cantaba Cuando sentía mis brazos a tu alrededor Fueron momentos felices que nunca volvieron Tan solo ahora con esa canción Tantos recuerdos, viejos recuerdos Que nunca el tiempo pudo borrar Hoy día no escucho aquella voz Desafinada aquí en mi hogar La, 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 la Tantos recuerdos, viejos recuerdos que nunca el tiempo pudo borrar Hoy ya no escuché aquella voz desafinada aquí en mi hogar La, 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 la